Para nosotros aquí en el Gimnasio Moderno y sobre todo para los alumnos de la selección del Gimnasio Moderno, los niños de las escuelas deportivas, es muy importante este tipo de invitaciones, contar con los participantes de la Selección Colombia, puesto que ellos lo tienen como reparente. Es una invitación que nos hace el Gimnasio Moderno para poder llegar acá. Afortunadamente tuvimos un buen espacio, un buen escenario, tenemos realmente todas las comodidades posibles. Quiero comentarles que nuestra experiencia hoy en el Gimnasio Moderno fue excelente, contentos de compartir con estas nuevas generaciones de la natación. Me parece una experiencia increíble nadar junto a nadadores que van a mundiales, nadadores de nivel alto y los que puede aprender uno sobre la técnica y el fluido y el ritmo. Contamos con la presencia de Juan Manuel Morales, Santiago Corredor, Karina Vivas, Daniela Gutiérrez, Omar Pinzón, donde cuatro de ellos estuvieron en el mundial realizado en Budapest. Nos encantó, el espacio es muy cómodo, hay mucha tranquilidad para poder entrenar. Esta vecina es muy rápida y muy buena para hacer trabajos principales para entrenamiento a sudamericanos. Esta experiencia me pareció muy chévere porque aprendí a los mayores y me gustaría volverlos a ver en un futuro. Estamos contentos de poder ser un buen ejemplo de estos futuros campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!